El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos también en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba Gerencia para Todos. También les recuerdo que en nuestra página de YouTube está toda la colección con todos los programas de Radio y Televisión de Gerencia para Todos, que pueden compartirlo en sus redes sociales, chequear cualquier tema gerencial. Estamos clasificando todos esos registros de audio y video por temas de liderazgo, gerencia, finanzas personales, la máquina financiera para sufriar la inflación, entre otros. Hoy vamos a conversar un tema muy interesante que toca varios aspectos. El primero es el tema del liderazgo, de opinión pública, de educación, de comunicación social. Todo esto contenido en la figura de una persona que marcó la historia de las comunicaciones en Venezuela, el señor Renio Tolina. Para ello, vamos a tener una conversación remota con el doctor Carlos Alarico Gómez, experto en estos temas y autor del libro Renio Tolina, Apuntes para la Historia de la Comunicación Social en Venezuela. Bienvenido, doctor Carlos Alarico Gómez, a Gerencia para Todos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y estoy muy contento de estar aquí en tu programa y en contacto con tu radio, que sé yo que son numerosos. Si quisiera que comenzáramos indicando, porque muchos jóvenes quizás no conocen quién fue Renio Tolina y qué aporte hizo. Yo quisiera comenzar por ahí. Está recogido además en su libro toda la historia de Renio Tolina, pero quisiera comenzar por ahí porque muchos jóvenes no conocen quién fue Renio Tolina. Mire, yo diría, chico, que los aportes fundamentales de Renio Tolina, en primer lugar, algo que es propio de él, que es su estilo, un estilo inconfundible, un estilo muy peculiar, una manera de manejar el idioma con estilo, con sentido de lo que es el lenguaje castellano. Era una dicción y una construcción del idioma que ayudaba a la nueva generación a hablar bien el idioma. Que uno ahorita, por ejemplo, una de las cuestiones que uno nota es que la gente joven maltrata el idioma castellano. ¿Por qué? Bueno, porque han tenido malos ejemplos, sobre todo en algunos líderes de opinión, porque se van a leer mal el idioma y lo siguen. Pero lo malo, lamentablemente, se pega. Lo interesante es que usted haya rescatado con ese aporte de ese libro que invitamos a leer y a buscar esos valores que tenían los medios de comunicación en Venezuela y que de alguna manera sí se han perdido y es necesario rescatarlos. Qué bueno que nos toque a nosotros juntos rescatar ese tipo de iniciativas. Vamos a escuchar un audio, vamos a escuchar el primer audio y vamos a comentar este audio de Renio Tolina. Me siento sumamente satisfecho, estoy contento, me siento bien con la labor cumplida en los años, me siento bien en la forma como de verdad he logrado tener un diálogo con mi país durante todo este tiempo y cuando digo mi país quiero decirle a usted. Y es un diálogo bajo un punto de vista eminentemente emocionado, sumamente curioso. Yo hablo y siento que muchas veces, no todas, muchas veces escucho el eco de su parte que hice, estoy de acuerdo. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía, liderazgo. También es muy importante el liderazgo en las comunicaciones. Es fundamental para la gerencia que sepamos comunicarnos. Hoy estamos hablando precisamente de ese tema con el doctor Carlos Alarico Gómez, quien tiene una amplia base académica con estudios superiores en Italia, en Venezuela, en Estados Unidos. Regenta las cátedras de Venezuela Contemporánea e Historia de la Cultura Moderna en la Universidad Alejandro de Humboldt. Y en su tesis de licenciatura analizó los orígenes del periodismo en Miranda, habiendo logrado en su promoción la primera posición en su especialidad. Y con múltiples logros académicos y profesionales, autor del libro, Renio Tolina, Apuntes para la Historia de la Comunicación en Venezuela. Y ese tema estamos conversando hoy con el doctor Carlos Alarico Gómez. Y, bueno, ya escuchamos un fragmento donde, por cierto, Renio Tolina habla del trabajo bien hecho, de la satisfacción que siente por un trabajo bien realizado, en el que fue su último programa televisivo de una serie de televisión que tenía. Por favor, coméntenos estas palabras y este hecho en la historia de Renio Tolina, doctor Carlos Alarico Gómez. Cómo no, con todo gusto, Rafael. Una cuestión importante, Renio, es que él era un cultor de la excelencia. Él buscaba siempre la excelencia. Sabía que la perfección no existía, pero él la buscaba. Y no solamente él, sino su equipo. Una cuestión, por ejemplo, lo importante cuando escribí la biografía de Renio Tolina, es que yo entrevisté a toda la gente importante que trabajó con Renio. Yo creo que no se me fue ni uno. Y en todo noté que admiraban y apreciaban a Renio, que lo consideraban un maestro. Y cuando les indagué el por qué, bueno, cómo es posible que una persona con un carácter tan fuerte como Tolina, que pasaba el límite de la exigencia, haya logrado que todo su personal lo aprecie. Entonces me dice, bueno, muy sencillo, fue un maestro, fue un hombre generoso, fue un hombre que daba el ejemplo. Él exigía que la gente trabajara 24 horas seguidas, pero es que él también trabajaba 24 horas seguidas, no hay que poner a la gente a trabajar y no lo hacía. De manera que Renio fue un maestro, un maestro de todo el equipo que lo acompañó. Es interesante lo que usted menciona, porque a veces se pierden los valores del trabajo. Y a veces inclusive hasta mal visto. E inclusive en algunos países del mundo, se trabaja cada día menos. Entonces los valores, cuando usted menciona el hecho de que el nivel de exigencia elevado puede parecer exagerado en los oídos de nuestros contemporáneos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, ese es así. Él era muy exigente y logró, la verdad, que darnos a los venezolanos, los que tuvimos la oportunidad de verlo en vivo, ahorita con la tecnología, todo el mundo puede ver por YouTube los programas de Ren. Pero los que tuvimos la inmensa satisfacción de verlo crecer y triunfar. En esa época yo era un muchacho, lo veía por televisión y hacer todas las locuras que hacía, romperlo de quemas, pero hacerlo con elegancia, hacerlo con sentido de la proporción. Entonces, uno no tiene sino que agradecer haber vivido en la misma época de él. Ren era un productor independiente, traía a los mejores artistas del mundo entero para acá. Eso ya no existe en Venezuela. Uno ve las cosas por... Sí, por las cableras, las televisores internacionales. Pero él los traía en persona, él los traía. Y aquí vimos a los mejores artistas del mundo entero en el show de Ren. Verdad que primero lo pasó a las 6 de la tarde y luego cuando murió Víctor Saume, en el año 64, entonces Radio Caracas lo pasó al mediodía. Se mudó a la hora del mediodía, que era la que tenía el show de las 12 de Víctor Saume. Y ya desde el 64 hasta el 70, que es cuando él se va de Radio Caracas, transmite el show al mediodía. Sí, mire, hay algo también que usted menciona que tiene que ver con la calidad y ese nivel de exigencia. Que muchos expertos también de la radio y la televisión, en Venezuela específicamente, indican que la gente no le gusta eso, que a la gente le gustan las cosas más populares y quizás de una mejor calidad y que la televisión y la radio que tenemos es la que la gente pide. Y se siente que ha habido una disminución de la calidad, de la preocupación, por lo que usted mencionaba, del buen decir, de la búsqueda de esa excelencia. Entonces pregunto yo, ¿qué hay de cierto en eso? Porque si Reni tuvo tanto éxito con esos niveles de calidad, ¿por qué bajó tanto la calidad después? No solamente en esta época, varias décadas, desde hace varias décadas atrás. Había una cuestión muy importante en Reni, que él era el productor, el jefe de su programa, el ayino, simplemente él hizo un contrato con Radio Caracas, en el cual lo que produjera el programa, en donde se llevaba un estricto control de los ingresos, de parte y parte, o sea, Radio Caracas tenía un representante dentro de producción de Radio Tolina. Entonces, lo que producía el show era la mitad para Radio Caracas, y la mitad para Reni. Entonces Reni ganaba muchísimo dinero, llegó a ser un muchacho muy humilde, llegó a ser un hombre de una riqueza inmensa, la quinta más bella de Venezuela. La construyó Reni Tolina con el arquitecto Venturini, ahí detrás del Hotel Camanaco. Ahí está la mansión, todavía está tal como la dejó él. Hoy día los dueños son la familia Vigoz, Ana María Vigoz es la que vive allí. Pero todo eso lo logró Reni, con su esfuerzo, con su talento. Nos parece un ejemplo de verdad muy interesante de Venezuela, porque mucha gente tiene muchos héroes, sobre todo en el mundo gerencial. Todos pensamos en Bill Gates, o en Steve Jobs, y resulta que en Venezuela podemos tener, tenemos nuestros propios héroes gerenciales, empresariales, como es el caso de Reni Tolina. Por eso estamos hablando hoy de él aquí en Gerencia para Todos. Seguimos, seguimos en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por la mensajería que estamos recibiendo atrás de nuestras redes sociales. Hoy conversando sobre Reni Tolina, a propósito de eso nos acompaña el doctor Carlos Alarico Gómez, quien es el autor del libro Reni Tolina, apuntes para la historia de la comunicación en Venezuela. Claro, las dimensiones de Reni Tolina, de verdad que es un poliedro de conjunto de cualidades muy interesantes. También de defectos, porque ya vamos a llamarlo así, defectos. El doctor Carlos Alarico Gómez también nos explicó el carácter que tenía en este programa, en consideración de este programa, pensamos que es necesario a veces hacer despliegue del carácter para que las cosas salgan bien y para que haya disciplina. Es así, doctor, Es así mismo. Otra cosa que es interesante, vamos a escuchar un audio de Reni Tolina donde se él expresa el tema de la televisión, pues lo inexplorado que era todavía la televisión y las capacidades que podría tener. Vamos a escuchar el video. La televisión no está siendo aprovechada al máximo. En el sentido que la televisión tiene una gran influencia, tiene un gran poder de influencia directa en cada persona, siendo un medio de comunicación masivo, sin embargo, un medio muy personal. Yo estoy hablando con usted y cuando dije usted, no importa cuántas personas están en este momento reunidas, cada quien sabe que es con una de ellas y así funciona la televisión. Ok, como pudimos escuchar, doctor Carlos Alarico, Reni Tolina pensamos aquí que también fue una especie de científico porque estudió el fenómeno de la televisión y expandió la utilización de la televisión de una manera única. Sí, es que con Reni ocurrió algo que no estaba planificado pero que se fue dando así, de las cosas buenas que le pasaron. Él entró en el año 45 en Radio Caracas Radio con Amable Pina y allí pues se desarrolló muy poco tiempo pero fue fabuloso su estadía allí. Y allí pasó a Radiodifusora Venezuela con Orang Crush. Entonces, él cogió un gran auge pero al mismo tiempo él consiguió unas obras con Bolívar Film. Él era el locutor de Bolívar Film. Entonces, en Bolívar Film aprendió cine. En la radio con Amable Pina aprendió radio y adicionalmente empezó a hacer cine también en lo cual más tarde incluso va a ser productor de una película con la que no tuvo mucho éxito pero él dominaba la comunicación de una manera total. En el cine en la radio en la televisión cuando nació la televisión en el año 53 Reni le aportó la famosa cámara grúa que no existía aquí en Venezuela la trajo él fue el primero que usó el videotape en el año 81 en el año 61 y en el año 81 fue el primero que usó color para la televisión venezolana aquí veíamos televisión en blanco y negro y él fue el primero que lo hizo con el famoso programa Churún Merú aunque el gran actor Elio Rubén también hizo pero eso en otro estilo del arte que fue la telenovela hizo el famoso la famosa novela de Rómulo Gallegos Doña Bárbara la llevaron a la televisión con la dirección de Ignacio Cabruja y entonces Elio Rubén fue el protagonista en esa época era era la primera la primera telenovela que se hizo en color año 81 y el primer programa de animación de musical lo hizo Renio Torina con Churún Merú esos son los dos primeros programas de televisión de manera que Renio tuvo un conocimiento total cabal de la comunicación y fue por eso que tuvo tanto éxito porque además él interpretaba a los jóvenes él hacía cosas que como por ejemplo todos los 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 comerciales de televisión los improvisaba noche tras noche eran en vivo pero no había todavía no después que llegó el video de ella la cuestión se tecnificó pero él lo hacía en vivo y por ejemplo famoso un monito que él usaba para hacerle el programa al a la famosa al famoso refresco o lo que hacía con Toddy por ejemplo que hacía Toddy y tiraba y ensuciaba la cocina bueno para terror de las amas de casa pero a los jóvenes nos encantaba y le decíamos el loco rey y nunca le decíamos el número uno en esta época le decíamos el loco rey hoy estamos hablando sobre liderazgo especialmente liderazgo en comunicaciones que es muy importante para cualquier gerente para cualquier emprendedor y tenemos casos en Venezuela exitosos como el de Renio Tolina que es una conducta gerencial que podemos modelar una conducta gerencial de éxito por eso nos acompaña de manera remota el profesor doctor Carlos Alarico Gómez y además es autor del libro Renio Tolina apuntes para la historia de la comunicación en Venezuela y en este último bloque vamos a escuchar el tema de la opinión que desarrolló Renio Tolina escuchemos en todo caso el 9 de hoy pues tuve la oportunidad quizás porque la televisión estaba comenzando y nadie sabía cuál iba a ser su trascendencia ni cuánta iba a ser su fuerza aprendí a manifestar mis pensamientos después pasó el tiempo y ya cuando en algunas oportunidades hubiesen querido frenar mi pensamiento ya era tarde ya las posiciones estaban establecidas estaban tomadas debo decir por otra parte también de que no sé si por esa circunstancia o por cualquier otra también lo cierto y justo es reconocer lo justo jamás dentro de mi carrera trató de imponerme otro pensamiento que no fuera el mío bueno fíjese doctor Carlos Alarico Gómez está claro que Renio Tolina desarrolló a lo largo de los años pues un sistema pues de 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 pensamiento social en las comunicaciones inclusive en la política pues este fue convirtiendo un líder de opinión Rafael y eso es muy bueno que lo tengan presente todo nuestro radio tu radio escucha los míos yo fíjate él así como tuvo éxito los momentos duros de Renio por ejemplo él en el año en el año 48 estaba transmitiendo un programa por radio eh radio difusora de Venezuela por radio cultura perdón con Gonzalo Velón Mancera que fue uno de sus protectores y se acercó un hombre chico resulta que había una mujer que lo lo admiraba muchísimo y el hombre era un loco un loco y y estaba enfermo de celos y entonces como Renio emitía opiniones que le encantaban a su mujer pues él se fue y atacó a Renio Tolini y le causó una herida eh muy fuerte muy fuerte en el estómago que bueno felizmente pues inmediatamente terminó la gente de seguridad y de salud más tarde es afectado también por sus opiniones en en cuanto a lo que era la política él influyó y esto hay que decirlo influyó mucho para que Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno ganara las elecciones con amplio margen ¿verdad? y pero después no le gustó el modo como Carlos Andrés administraba el país y le empezó a hacer críticas muy duras ¿verdad? algunas eh pasaron un poco el límite de lo que era el pasaron el límite sin calificar si era poco o mucho pasaron el límite de lo que estaba permitido por la ley y el Consejo Supremo Electoral de la época lo sancionó y le cerró el programa por cierto él transmitía desde Radio Capital eso fue el año setenta y siete en que él es afectado y lo que más lo 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 de su opinión libre y ejemplar donde lo que él quería era que los venezolanos aprendiéramos a ser buenos ciudadanos a que sintiéramos el orgullo de ser venezolano porque él amaba mucho Venezuela y eso no hay ninguna duda entonces lo que ocurrió fue que él empezó a hacerle críticas también al exceso de publicidad en la televisión y algunos algunos comerciales que él consideraba que no eran edificantes entonces eso afectó pues sin duda alguna a los grandes a los grandes productores de la época y ellos se pusieron de acuerdo y decidieron sacar a Reni de la televisión eso fue el último programa de Reni lo transmitió por el canal 8 venezolana de televisión se llamaba en esa época y pasaban a las 31 de diciembre del año 1973 de manera que la opinión de él lo afectó lo afectó pero le hizo muy bien él dejó para el futuro un ejemplo claro la opinión tiene que ser libre la opinión pública es la que establece los límites y la libertad de expresión la libertad de información tienen que ser algo absolutamente fuera de la discusión eso tiene que estar absolutamente en la mente de todos los venezolanos no es negociable no es negociable eso no es negociable es un derecho y yo creo que fue el primero que se atrevió y eso tuvo su costo hay quien dice incluso que que su muerte no fue accidental desde luego yo en mi libro hice una biografía porque en la parte final digo hay dos hipótesis una que fue asesinado y otra que fue un accidente de aviación la verdad es que yo investigué tuve los documentos de los técnicos que levantaron los cadáveres y y los técnicos también que levantaron hicieron el croquis de cómo cayó el avión etcétera y la conclusión es que hay muchísimos indicios para pensar que pudo haber sido asesinado pero también hay informes sobre todo de más credibilidad es un técnico que vino de Estados Unidos un hombre que hablaba muy bien el español se llamaba James Serra y James Serra hizo un informe técnico incluso él fue el que encontró los anteobos que no habían aparecido cerca de los restos del avión y él dictaminó que era un accidente de manera que lo más probable es que fue un accidente pero siempre queda la sospecha de que pudieron haber manos infames allí detrás de lo que ocurrió si quisiera para finalizar este programa que por favor resumiéramos cuáles son las cualidades que un gerente un comunicador social un venezolano cualquier venezolano que nos escucha puede aprender de Renio Tolina como persona bueno lo primero de Renio era la disciplina el método la constancia en el método él tenía un método de producción seguía la constancia todo aquello que veíamos y que lo puede ver cualquiera cualquiera que se meta en Youtube que puede ver los programas de televisión de Renio le va a parecer que es un programa producido hoy y no es verdad fue producido hace 50 años era un programa era un programa que tenían tal creatividad tales efectos especiales que la gente de hoy día pudiera pensar que eso existía y no existía era el talento de Renio que hacía posible que viéramos cosas que no estaban sino en la imaginación de él y en el uso de las cámaras de las luces de la escenografía de la de la técnica de la técnica de la técnica de la manera que él fue yo diría un maestro un hombre del método un hombre de la constancia un hombre muy disciplinado y que no tenía el límite para el trabajo él empezaba a trabajar a las 8 de la mañana y hasta que no terminara la producción no se iba ni él ni nadie o sea que una oportunidad lo narro yo en mi libro también con fotos demostrando que era así estuvieron 24 horas seguidas porque él él salía en vivo de lunes a viernes por el al mediodía pero el el domingo tenía un programa especial que se llamaba RENI PRESENTA de lujo en donde eso lo hacía grabado el viernes al mediodía y fueron muchas las veces que terminaba el sábado en la mañana porque como como repito pues no había tecnología los efectos especiales que tenían su programa lo improvisaba él cada día muy bien bueno queremos agradecer al doctor Carlos Alarico Gómez por toda esta información privilegiada que tiene y compartirla con nosotros aquí en Gerencia para Todos y yo también quiero darte las gracias a ti por haberme invitado a este programa siempre lo escucho de mucha calidad y a tu radio escucha a invitarlos a que sigan escuchando programas como este que son los que realmente orientan a la comunidad bueno muchas bueno muchas gracias agradecido todo el equipo de Gerencia para Todos le agradece esa palabra a ustedes amigos muchísimas gracias por sintonizarnos acuérdate obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien que tengan un productivo día gana autonomía y productividad conéctate a gerenciaparatodos.com prensa web radio y televisión síguenos en arroba gerenciaparatodos gracias gracias Gracias. Gracias.